Hola a todos, hoy hemos venido hasta la PUC para visitar a los futuros profesionales y conocer un poco más acerca de ellos. Acompáñennos. Tú que eres ingeniero, cuéntame algo que siempre dicen de los ingenieros o que siempre asumen y por qué. Algo que digan siempre los ingenieros. Bueno, en general creo que nos consume bastante la carrera, ¿no? Siempre que pasas por esa zona hay gente que está hablando de numeritos y que si les salió bien o no su examen. Comparando respuestas. Sí, exactamente. Y generalmente todo nos sale mal, así que... ¿Cuál es el curso que más les gustó? ¿Sienten que más les ha servido en la carrera? Lectorial es uno que estoy llevando ahorita. Y me sirvió bastante porque también estoy practicando en RIMAC, en la lectorial. ¿Favoritos? Tuve varios en general, pero el último que me gustó bastante es uno que se llama Fundamentos de Ingeniería Ambiental. Y es porque era algo nuevo para mí. Si fueran docentes por un día, ¿qué cosa cambiarían o qué cosa les gustaría ser diferente? Claro, o sea, acá en Católica no sé. Bueno, yo percibo que los profesores son mucho más teóricos. Muchos más, este... como que en enseñarlos la teoría base, explicarnos todo el abstracto y no se centrarían en aplicarlo, ¿no? Si fueras docente por un día, ¿qué cosa cambiarías? Eso es lo que te comentaba, creo. En Ingeniería como que siento que es un espacio en el que... Bueno, en el salón el profesor se pone a hablar y hablar, hablar y el único momento que tenemos para nosotros hablar es para las preguntas, tal vez, ¿no? Pero en general creo que somos muy cohibidos. Tal vez en Ingeniería sería bueno tener más espacios para poder abrirnos, sí, como decías, o un poco más de talleres. Por ejemplo, este ciclo sí tengo un profe que fue muy bueno, que fue Gervasi, mi profesor de geología, que era un profe que no solamente te enseñaba la teoría como, ah, ya bueno, acá está el PPT, bueno, así es y ya. O sea, era como que nos contaba experiencias de él mismo en campo o trabajando en distintos proyectos que como que podían ejemplificar lo que nos estaba enseñando, ¿no? Entonces, como que eso sí me ayudó bastante a prestar atención porque yo te hago bastante en clases. ¿Sociando? Yo soy socio y él sí me, como que me venía ahí escuchando y así aprendía. De repente, ¿qué consejo podrían darle a alguien que está buscando sus prácticas pre-profesionales? ¿Requisitos de repente? Yo creo que más que nada sería definir en qué sector quieres estar, en qué área quieres estar y saber sobre eso, ¿no? No como que buscar un puesto que te llama la atención y postular, sino un poco como que aprender y saber antes de meterte para estar capacitado. Y también hacerlo no tan avanzado en la carrera, sino en séptimo, octavo ciclo. Mientras más antes, mejor. Eso ha sido todo por hoy. Nos ha encantado estar aquí en la PUC con cada estudiante. Les deseamos muchos éxitos en sus finales. Y no olvides dejarnos un comentario si quieres que visitemos tu universidad. ¡Nos vemos! ¡Sigan a Will, versión ejecutiva!